dibujar es una invención dibujar lo inventamos no existe en la naturaleza eso del dibujo en la naturaleza no existe ningún otro animal sabe dibujar ningún otro animal reinterpreta el mundo reinterpreta sus vivencias animal insecto planta lo que tú quieras no lo hace es algo que tuvimos la necesidad de inventarlo y lo tenemos desde las pinturas rupestres existió la necesidad de rayar la pared existe la necesidad de plasmar lo que vivimos existe la necesidad de plasmar todo en una superficie entonces realmente es algo que ha existido desde mucho antes mucho antes de que existieran las matemáticas de que existiera la ciencia o el lenguaje mismo entonces realmente por eso considero que es una actividad primaria que es el dibujo